Hola amigos, un saludo muy especial para nuestros compañeros ambientalistas Más Verde, Más Vida, Ciudad de Medellín También a nuestros amigos y compañeros de la Barragap y Grupo Ambiental Poderoso Les cuento compañeros, el día de hoy 7 de octubre Estuvimos en una gran siembra con el Sabaneta En la cual podemos encontrarnos con más de 300 amigos ambientalistas Que en conjunto estuvimos trabajando por el ecosistema Y estamos sembrando muchos arbolitos De corazón los invito a que cuando se efectúen estas jornadas Participemos masivamente para que ayudemos con el ecosistema y con nuestro planeta Una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales En Instagram, Grupo Ambiental Poderoso En Facebook, en Barragapoderoso Y también en el Grupo Ambiental Poderoso Todos son totalmente invitados y bienvenidos Para que ayudemos y recuperemos nuestro planeta A continuación, les cuento Va a haber un collage de nuestras fotografías Desde el inicio de la jornada hasta el terminar Bienvenidos para que disfruten este video En compañía de amigos, familiares Y adelante con la familia roja Feliz tarde Llevo puesta la camisa que llena mi vida de significado El escudo de mi equipo, este amor inmenso en mi piel tatuado Tengo dentro de mi mente aquellos amigos que hemos perdido No olvidemos que año arriba siempre están contigo No olvidemos que año arriba siempre están contigo Y arriba siempre están contigo, mi vicio es Medellín, sos mi razón más fuerte, la locura sin fin, ser del rojo hasta la muerte. ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Porque estaba andando para violentar! ¡Vamos campeón! ¡No voy a parar! ¡Esta es tu hinchada que nunca va a fallar! Yo siempre te sigo donde quiera que vas, y ahora tu indigente no te va a abandonar, de corazón, por el sueño te sigo. Llevo puesta la camisa que viene a mi vida de significado, el escudo de mi equipo, este amor inmenso en mi piel tatuado. Tengo dentro de mi mente aquellos amigos que hemos perdido, no olvidemos que arriba siempre están contigo. Mi vicio es Medellín, sos mi razón más fuerte, la locura sin fin, ser del rojo hasta la muerte. ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Porque estaba andando para violentar! ¡Vamos campeón! ¡No voy a parar! ¡Esta es tu hinchada que nunca va a fallar! Yo siempre te sigo donde quiera que vas, y ahora tu indigente no te va a abandonar, de corazón, por el sueño te sigo. ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Porque estaba andando para violentar! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡No voy a parar! ¡Esta es tu hinchada que nunca va a fallar! Yo siempre te sigo donde quieras que vas, y ahora tu indigente no te va a abandonar, de corazón, de corazón, de corazón. ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón!